¡Agocha.info! Para denunciar el encarcelamiento de Miquel Barrios, para reivindicar que son tiempos de resolución y de paz y que al final todas las acciones que lleve a cabo, tanto el Estado francés como el español, del tipo que hemos visto con Miquel, pues al final son ponerle barreras a la resolución del conflicto y a la paz y que seguiremos en este camino hasta que haga falta y hasta que tengamos a todos en casa. ¡Espera! ¡No está, ¡quee! ¡No nos va a ser! ¡Espera! ¡Estera! Quizá en vida esta presión a que llena. ¡Espera! 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 ¡Suscríbete al canal!